Durante todo el mes de marzo permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los 522 centros sostenidos con fondos públicos de Cádiz y provincia para las enseñanzas de educación infantil, segundo ciclo, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. En el proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. La Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz ha ofertado para el próximo curso 2020-2021 un total de 186.125 públicas y concertadas para estas enseñanzas. Para el alumnado de tres años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 13.150 plazas de nuevo ingreso, de las que casi el 79% corresponden a centros públicos y el 21% a la concertada. El próximo curso se aplica el nuevo decreto de escolarización que regula la admisión del alumnado. Los cambios introducidos avanzan en el derecho de libertad de elección de centros de las familias. El procedimiento es aún más transparente y lo hace más accesible a las familias en condiciones de igualdad y no discriminación. Para ello, la normativa favorece la escolarización de los hermanos en el mismo centro docente, se mantiene las listas de espera hasta septiembre en la etapa educativa correspondiente y en las zonas de escolarización habrá un centro público y uno concertado, siempre que en la localidad exista un concertado. En cuanto a los criterios de admisión que se aplican, cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, también hay novedades. Hay criterios nuevos como tener matriculado en el primer ciclo de infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa, graduadores legales con actividad laboral o profesional remunerada y el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato. En el próximo curso, los servicios complementarios se incrementan en 12 centros docentes públicos. De este modo, el servicio de aula matinal se ofrecerá en nueve centros más, dos centros están autorizados por ofrecer el servicio de comedor escolar y un colegio dispondrá de actividades extraescolares.